Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo no paso a morir Llevo un delirio que me enferma Yo no paso a morir Me merezco una recompensa Yo no paso a morir He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Por el daño causado y cremando Románticamente Y llega con el cacique Yo no paso a morir